¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, nos dejaron solo. Carlos y Amin se fueron fin de semana a algo. A Marlen y a mi, pero vamos a entregar esta Mercedes-Benz. Que vendió Marlen. Vendió Marlen. Vendió Marlen. ¿A dónde acabamos de ir? ¿Va a ver? ¿Va a ver? Dice la que nos va a pedir. Vamos a comer una arepa. A comer una arepa de... CERDO, COMPRESS, Y AVECHUELA. No le hagan eso Marlen. No le hagan eso Marlen. Y PLATANO MADULO. Señores, así iniciamos el blog hoy en Autospot. Nosotros fuimos enfermos. Pero también miren. Un clave. Un clave también. Sí. La fórmula. Pongan eso en la sección. Aquí nos van. Vamos a empezar primero. Segundo. Y vuelta tercero. Mañana acá. Miguel va a empezar la dieta. Yo voy a empezar ya. Vamos a cambiar todo eso. Por una ensalada César. Vamos a hacer... Un challenge entre toditos. Vamos, vamos, vamos. Ya, oye lo que vamos a hacer. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Vamos a hacer un challenge. Y nos vamos a tener un peso en luna. Ay, qué malo. Y vuelvo a pesar y lo vamos a anotar. El peso de cada. ¿Es verdad? Vamos a hacerlo. No, las mujeres que dejen su comparabilidad con la ANC. Vamos a pesar todo el modelo. Vamos a anotar una pizarra. Y vamos con un plazo de 3 o 4 meses. Ustedes deciden. Y en estos 3 meses el que porcentualmente es más rebaje. Se va a ganar. Se va a ganar. Se va a ganar también lo que ve cada quien va a participar. Ah, no, no. No hay quien pueda dormir. Le voy a hacer la primera consulta. Gracias. Y la doctora me va a dar la primera consulta. Ah, primera. La primera. La se tiene que pagar. Exacto. Entonces son. ¿Cuánto? Pero que es mucho tiempo. ¿Eh? ¿Tienes que...? Ah, y vamos a empezar. Ah, ¿por qué uno va a trabajar un día 4? No. ¿Tú nos vamos a trabajar un día 4? No, no. No, no. Claro. Podemos hacer. Podemos empezar una semana. Todos los niños nos pensamos. A ver quién va a ganar y cómo va la cosa. Pero vamos desde el fin y 3 o 4 meses. Ya ustedes saben, señores. Tienen que darle seguimiento a esto. Y cada quien tiene que... Eh... Recibimos apoyo. Tú sabes. Desde el doctor que no quiera venir apoyar. Y decirnos que... Sí. Que vamos a correr. Y los que quieran mandar también. Y los que quieran mandar. 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 ¡Oh! Me recomiendo la dieta buena. Exacto. Que señores que... Entonces, eh... A Carlos y a mí que no están aquí hoy. Por favor. Como ustedes van a abrir el vídeo fácilmente esta noche. Ya saben lo que les corresponde. Tienen que el lunes venir. Y nos vamos a pesar. Cada quien se quita sus zapatos. Y nos vamos a pesar solos.